Cien Palabras con Juan María Naveja. El cambio climático y la sequía están haciendo de las suyas y estamos pagando las consecuencias. Por ejemplo, en estos días casi 300 colonias de la capital del país están sometidas al racionamiento. Falta inversión e infraestructura, solo se capta uno de cada 100 litros de lluvia. Y nosotros también tenemos responsabilidad, hay que evitar fugas, dar mantenimiento a las instalaciones y ciérrale a la llave.